Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente La tienda el truquito es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, dime a recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda en cel Y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud Regreso del tipo, gato al mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron donde carajo ayer está O el guardado, el hombre internacional que hablo trepa El underground era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar yao Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a veinticinco Dos mil millas por hora en el aire pasando cualquier toda hora Esto es el puertorriquean JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se lo hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba